La Secretaría de Relaciones Exteriores de México a partir de este mes de marzo se suma de lleno al tema migratorio, ya no únicamente a través de las embajadas y consulados, sino también en lo referente al país. Y México es un país que está viviendo ya todos los fenómenos migratorios o reconocidos. Hay repatriación, hay migración de mexicanos hacia afuera, hay voluntariamente gente que regresa, retornos al país. Y somos también un país de tránsito en términos migratorios. De aquí al mes de septiembre, en lo que se llevará a cabo la Semana General de la Organización de las Naciones Unidas, México convocará un proceso de reflexión junto con el Colegio de la Frontera Norte, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobernación. Pero con la intención, insisto, de que dialoguemos, gobierno, sociedad civil, academia, sobre este fenómeno migratorio y cómo podríamos atenderlo de mejor manera. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que tiene un compromiso con el fenómeno, somos parte de la solución, de tal manera que no podemos hacernos a un lado. La Cancillería tiene mucho que hacer, mucho que decir, mucho que apoyar al fenómeno migratorio. Quiero trabajar desde la Cancillería a favor de los derechos humanos de los migrantes fuera del territorio nacional y dentro del territorio nacional. Este compromiso asumido por la Cancillería fue aplaudido por las organizaciones civiles que trabajan a favor de los migrantes. El anterior delegado y el actual han sido grandes asistentes al Consejo Estatal de la Atención al Migrante, pero son básicamente meros oyentes, como buenos funcionarios que son, siempre están participando, pero no tienen ninguna facultad. Hoy tendrán una facultad, tendrán una obligación y serán para nosotros un gran garante, ya no solo Migración, sino la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Este anuncio se dio durante las actividades del seminario Marco Normativo, Política Migratoria y Derechos Humanos en México, que se realiza en el Colegio de la Frontera Norte, en la ciudad de Tijuana. Alberto Elena, SUTV, Unirradio Informa. Gracias.